Un buen show, esta pareja es el grupo de Salsa Nova y el director Fernando Sejano. Un buen show, esta pareja es el grupo de Salsa Nova y el director Fernando. Un buen show, esta pareja es el grupo de Salsa Nova y el director Fernando. Un buen show, esta pareja es el grupo de Salsa Nova y el director Fernando. Un buen show.